El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda a la compañía de un adulto responsable. Tienen la palabra. Muy buenas noches. Bienvenidos a Tienen la Palabra. Iniciamos aquí un ciclo de programas de opinión para debatir y analizar los temas que les interesan a los colombianos y este es un aporte del Congreso de la República que ha querido dar la posibilidad de que haya un análisis mucho más profundo de la coyuntura de los sucesos que afectan a cada uno de los colombianos que casi siempre se quedan en las nebulosas y la gente no sabe a qué atenerse. También tengo que advertir que cuando es un programa del Congreso de la República no será un programa oficial del Congreso de la República. Habrá aquí políticos, economistas, desde luego congresistas, pero también gente independiente, expertos, invitados sobre cada uno de los temas que escojamos. Vamos a hablar hoy sobre el proceso de paz, tal vez el más importante de los temas que preocupan a la opinión pública en este momento, en el que se está negociando la paz, la posibilidad de un acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla en La Habana, Cuba. Bueno, quiero presentarles a nuestros invitados de hoy para hablar sobre este tema. En primer lugar, el doctor Juan Fernando Cristo, presidente del Senado de la República, del Congreso de la República, el doctor Hernán Penagos, quien es el presidente de la Cámara de Representantes y la analista y politóloga Laura Gil. También estará con nosotros Laura Correal atendiendo todo lo concerniente a la participación en las redes. Muy bien, y en esta forma vamos a entrar en materia. Yo creo que lo primero que habría que decir, doctor Cristo, es que a casi un año que se iniciaran ya los diálogos de paz con la guerrilla en La Habana, pues hay como mucho ruido y pocas nueces. La opinión está preocupada porque se ha aprobado no del todo el primer punto, el segundo ha tenido mucha dificultad y quedan todavía tres, y el tiempo a premio. ¿Va a lograrse algo este año o no? Yo diría, yo no estoy de acuerdo, Margarita, yo creo que sí hay mucho ruido, pero también hay muchas nueces. Me parece que no podemos minimizar lo que hasta el momento se ha logrado. Yo creo que hay un proceso de paz andando. Por primera vez hay unos documentos suscritos por el gobierno y las FARC frente a un tema tan importante para el país como el desarrollo agropecuario. Hay avances fundamentales, esperamos que este fin de semana o el otro tengamos noticias sobre el punto segundo en la agenda de participación en política. Y al mismo tiempo sí hay mucho ruido porque las FARC están hablando mucho, escribiendo mucho y a veces actuando poco. Y yo creo que hay que imprimirle un mayor ritmo sin demeritar lo que se ha alcanzado hasta el momento. ¿Su opinión al respecto, doctor Pinagos? La misma pregunta. Yo en lo personal creo que el proceso no ha avanzado como todos quisiéramos. Claro que lo acompañamos, claro que lo respaldamos, pero con las actitudes de las FARC, pues obviamente lo que hacen es ganar mayor desconfianza en los colombianos. Pensar que desde La Habana se quiere refundar el Estado, presentar en los medios de comunicación o a través de comunicados de prensa circunstancias que ni siquiera se vienen tocando en la mesa de negociación, pues desconciertan. Eso es innegable, por eso de alguna manera uno siente a la mayoría de los colombianos un poco pesimista frente al proceso. Claro que lo acompañamos, claro que hay que trabajar hasta lo último para que esa iniciativa salga adelante, pero sí creo yo que es necesario que rápidamente hayan unas noticias mucho más contundentes, claras y precisas para que los colombianos ganen confianza en el proceso. Bueno, y estas preguntas para Laura Gil, es que desde luego que la opinión se crispa cuando hay declaraciones de los guerrilleros después de cada reunión en La Habana y aprovechan el pantallazo, eso es indudable. Pero parece haber una doble agenda, hay unas conversaciones en la mesa y es otra la cosa que dicen para el público, para la galería. ¿Eso está causando, no cree usted, una distorsión en la percepción sobre el proceso? No, yo creo que eso es absolutamente normal. Francamente, Margarita, yo creo que decir que uno acompaña el proceso, pero le pide imposibles al proceso no es acompañarlo, porque lo que está sucediendo era absolutamente esperarse. Los tiempos, las expectativas en torno a los tiempos eran absolutamente exageradas. Es evidente que una negociación en serio lleva mucho más tiempo de lo que se había planteado aquí. Pero además, tenemos que tener claridad en que lo que las FARC piden en sus comunicados son los maximalismos de la guerrilla. Cuando se llega a la mesa, el gobierno tiene muy claro cuáles son sus líneas rojas. Entonces, lo que yo diría es no nos dejemos meter en esa dinámica, entendamos cómo son las dinámicas de la mesa para no caer en el pesimismo. Bueno, muy bien. Doctor Cristo, pero también a esto, también parecería haber una doble agenda del gobierno de un Oloya en la calle, porque mientras el presidente Santos se la juega por la paz y habla de la necesidad de llegar a unos acuerdos, el ministro de Defensa habla de los asesinos y terroristas de las FARC y además también parece que hubiera como una intención soterrada, no sé si estoy equivocada, lo digo por lo que ha sucedido esta semana pasada, cuando el presidente Santos hace consultas con los partidos a ver qué opinan sobre una posibilidad de levantarse la mesa. Entonces, eso también crea como una especie de esquizofrenia. No, yo no creo... Es apenas lógico que el presidente consulte a los partidos. Cuando se va a cumplir un año, el presidente mismo se puso ese plazo de un año, el mes entrante se cumple y coincide con la decisión que debe tomar el presidente sobre la reelección presidencial. Luego me parece que nos estamos acercando al momento de las grandes definiciones del proceso y es lógico que para esas grandes definiciones, tanto por el lado del gobierno como por el lado de las FARC, se hagan consultas y se mire cuál va a ser el futuro, porque es claro ya que dentro de un mes no vamos a tener un acuerdo final. Pero allí hay algo muy importante también, Margarita, hablando del pesimismo de los colombianos que le escuchaba al presidente de la Cámara. Ese pesimismo yo creo que no es tanto por las declaraciones, por la actitud de las FARC frente a los medios, sino por una tacañería que ha tenido las FARC, para decirlo en términos coloquiales, frente al tema de las víctimas del conflicto en Colombia. Yo creo que las FARC se han equivocado profundamente al negar permanentemente a las víctimas, al presentarse ellos como víctimas, eso enerva e indigna con justificación a la opinión pública colombiana y allí yo creo que las FARC tienen que entender que el tema de las víctimas no es una exigencia del gobierno del presidente Santos, no es una exigencia de los partidos políticos, del Congreso, es una exigencia ni siquiera de las propias víctimas, sino de la sociedad colombiana en su conjunto que ha sufrido una transformación en los últimos cinco años frente a ese tema de las víctimas que antes no existían y hoy ocupan un primer lugar en la agenda de todo el país. Las FARC allí se han equivocado, las FARC por ejemplo su actitud es no recibir la comisión de víctimas en La Habana, de negarse a hacerlo, de reconocer a las víctimas, de mostrarse dispuestas a la verdad, a la reparación, le ha hecho mucho daño al proceso. Doctor Penagos, otra cosa que preocupa muchísimo es el tema de la impunidad, un tema que desde luego es muy alentado por el Procurador General de la Anción, el doctor Ordóñez, pero de todas maneras la gente dice, ¿cómo es posible que después de 50 años de violencia, de atentados, de terrorismo, etcétera, 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 no vayan a pasar ni un día en la cárcel? ¿Cómo ve usted esa posibilidad de la impunidad? Bueno, lo primero es que la Corte ya en la definición o en la declaratoria de exequibilidad del marco jurídico para la paz determinó unos límites y hoy lo que hay que hacer es simplemente aplicar los fundamentos que la Corte Constitucional determinó. Aquí no hay lugar a hacer apreciaciones subjetivas o hacer interpretaciones, nada, aquí lo que hay que hacer es simplemente aprobar lo que la Corte planteó frente al tema de las sanciones, en este caso de los máximos responsables y uno si está acorde con el ordenamiento jurídico, pues no tiene que hacer otra cosa que acatarlo, pero yo quiero simplemente decir una cosa adicional, cuando yo planteaba mi primera respuesta, no estoy planteando que le esté generando o solicitándole imposibles al proceso, doctora Laura, y no lo estoy haciendo por una sencilla razón, porque es que resulta que el mismo presidente de la República ha señalado que el proceso requiere refrendación y si quiere refrendación, pues quiere decir que se requiere apoyo popular y si se requiere apoyo popular, pues hay que persuadir a la gente para que acompañe el proceso. Dentro de un momento le voy a dar la palabra a Laura Gil, pero ahora quiero dársela a Laurita Correal para que nos diga qué están pensando en las redes. Así es Margarita y muchas gracias, vamos a ver en estos momentos qué opinan las personas en las redes sociales sobre el proceso de paz. Por ejemplo, arroba abogado 4900 nos dice, la paz es un derecho, pero la justicia, la verdad y la reparación también. Viva la paz, pero sin impunidad. Arroba Rafael Pachecov nos dice, las FARC dicen que así como va el proceso de paz, no pagarían ni un día de cárcel, así los avances son para ellos. Y arroba Frey Nerma nos dice, si a la paz acabemos con más de 50 años de violencia en Colombia, pero ojo, sin impunidad, castigo para los que lo merecen. Pues bien, vamos ahora a unos mensajes institucionales y ya regresamos a quien tiene la palabra. Esta Colombia nuestra de hoy está llena de hechos, hechos innegables y sorprendentes, hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. Muy bien, llegamos otra vez aquí al tiene la palabra y la tiene Laura Gil. Muy brevemente para referirse a los temas que tocaron presidente de Cámara y presidente de Senado sobre dos temas, víctimas y impunidad. Mire, en el tema de víctimas yo creo que el senador Cristo tiene toda la razón, pero yo destacaría un leve cambio que ha venido viéndose en el discurso de las FARC desde La Habana. Por lo menos, por lo menos, muy levesito, todavía falta mucho, todavía falta mucho, estamos completamente de acuerdo. Pero yo creo que algo se está logrando y creo que en este sentido todas estas exigencias de los colombianos tienen que ser usadas en la mesa para que las FARC entiendan que el país les exige que reconozca a las víctimas y que no va a aceptar beneficios jurídicos si no reconoce a sus víctimas. Pero por otro lado, yo veo todos estos mensajes de la gente que dice, yo sí respaldo la negociación, pero sin nada de impunidad. Eso es una contradicción en los términos. Entonces, un grado de impunidad vamos a tener que aceptar y lo vamos a tener que aceptar para poder tener el beneficio de la paz, ese va a ser el costo. Por supuesto, eso tiene que respetar unos mínimos, nacionales como internacionales, pero son unos mínimos y digamos la verdad. Y yo creo que es allí, en ese quinto punto, en el esquema de justicia transicional, donde se juega el futuro del proceso de paz. ¿Está de acuerdo, doctor Cristo? Sí, yo creo que el tema de las víctimas es el centro de la decisión del proceso, sin lugar a dudas. Pero yo diría algo frente a lo de Laura. Aquí tenemos que buscar el justo medio. Cuando hablamos de ponderar justicia con ponderar paz, estamos hablando también de ponderar a aquellos que desde una extrema del país plantean que la paz no se puede hacer a cualquier precio, en lo cual tiene razón. Pero también hay otros, en el otro lado, que consideran que la paz se puede hacer sin pagar ningún costo, en lo cual es absolutamente imposible, en eso estoy de acuerdo con Laura. Hay que pagar un precio por la paz, hay que ganarnos la paz, hay que pagar un costo por esa paz y por acabar con 50 años de muerte y pensando en las futuras víctimas de Colombia. Claro, hay que pensar en las que ya hemos producido, más de 5 millones de víctimas y el Estado colombiano lo está haciendo. Pero también hay que pensar en evitar muchas víctimas hacia el futuro. Y ahí es donde hay que buscar ese justo medio para entender que hay que pagar un costo, que esto no es gratis. Desde luego. Que hay que pagarlo y que hay que pagar un costo importante porque estamos hablando de un conflicto muy profundo y un conflicto muy largo. Eso es lo que tiene que ir calando en la opinión pública. Doctor Penagos, frente a esto que han dicho Laura y el doctor Cristo, se unen las declaraciones de las Farc en el sentido de que si el proceso de paz se hace mirando a la justicia internacional, el proceso no saldrá. ¿Usted qué opina de eso? Porque eso es otra pata que le nace al cojo, como decía mi abuela. Bueno, yo creo que eso no es tan cierto. Y eso no es tan cierto, entre otras razones, porque ahí están las herramientas de justicia transicional. Bien se decía aquí, hay que acatar el derecho interno, pero también hay que ser consecuentes con las realidades internacionales. Y la justicia transicional o las normas de justicia transicional no son normas que nos inventamos aquí en Colombia, no son estructuras normativas que hoy son novedosas y que yo creo que ciertos colombianos sienten que nos las estamos inventando para resolver el problema de la paz. No, son normas internacionales que tienen plenos efectos jurídicos y que tienen plena validez. Y estoy de acuerdo con lo que plantea el senador Cristo y la doctora Laura. Sin lugar a dudas, hay que renunciar de alguna manera a algo de justicia para lograr el fin supremo de la paz. Eso es apenas natural. Lo que hay que hacer es encontrar el punto medio que permita dar tranquilidad en ambos sentidos. Pero definitivamente hay que acudir a las normas de justicia transicional. Hoy ya las tenemos. El marco jurídico para la paz es una norma de justicia transicional y otras leyes estatutarias que tendrán que aprobarse en el futuro. Bueno, exactamente. El Congreso de la República tiene en este momento un par de temas muy importantes. Yo diría que un par de temas gruesos. Es precisamente el marco jurídico para la paz y el referendo. Temas que no le gustan a la guerrilla. Ya lo ha manifestado así. Han dicho que no ha sido resultado de unos acuerdos entre las dos partes. Que han sido decisiones unilaterales del gobierno del presidente Santos. ¿Qué se va a hacer con eso? Allá hay que hacer una precisión, Margarita. El tema de la ley del referendo. Nosotros no estamos discutiendo hoy el proyecto de ley del referendo. Ahí se ha generado una confusión muy grande, tanto en las FARC como en la opinión pública colombiana. Entonces, estamos discutiendo un simple proyecto de ley que permitiría, eventualmente, si hay un acuerdo de paz, votar, refrendar, como lo decía el presidente de la Cámara, ese acuerdo que además, este es el primer proceso de paz en la historia de Colombia, que el presidente tiene el valor y la decisión política de decir, van a votar los colombianos si están de acuerdo o no. Eso no se había hecho antes. Entonces, lo que está tramitándose hoy es simplemente la posibilidad de votar simultáneamente con una elección ordinaria, si la gente está de acuerdo o no con el proceso de paz. Si ese referendo se hiciera por fuera, ahí tenemos ya algunas experiencias en el gobierno anterior de un referendo que se hizo. Si ese referendo se hiciera en un momento diferente a las elecciones ordinarias, tenga la absoluta seguridad que no participaría la mayoría de los colombianos. La gente no está de votar. Y eso, pues, obviamente, no generaría la legitimidad que todos queremos. Yo, por el contrario, siento que aquí lo que se está entregando es una herramienta adicional para la refrendación, que las FARC debería, por el contrario, aceptarla de muy buena manera en el entendido de que va a lograrse tener la opinión de la mayoría de los colombianos. Y por eso es que, de alguna manera, uno va sintiendo muchos contrasentidos que no se entienden. Laura Gil, ¿cuál es su opinión frente a este tema específico? Y, digamos, se podría ampliar un poco más de parte suya todo lo que se refiere a lo que ha venido cocinándose a través de los medios que también son partícipes, a veces no tan ingenuos, que colaboran a crear también una confusión, porque no se analiza, no se profundiza. Yo lo que creo es que a veces los medios de comunicación no entienden que las crisis en los procesos de paz son absolutamente normales. Hay que saber medir cuando realmente la crisis obliga a una de las partes a decir, bueno, listo, nos levantamos de la mesa, pero no podemos volver a esto, que los periodistas se vuelvan juzgadores morales. Yo sí quiero saber honestamente qué es lo que están pensando las FARC, hiciera entrevistas sinceras a las FARC sin que hubiera un ataque, no porque no se merecen los ataques, por supuesto que son responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pero quisiera saber qué están pensando, espacios donde pudiéramos saber los colombianos honestamente qué están pensando y de ahí juzgar. Yo creo que todavía falta mucho tiempo aquí para poder decir si este proceso fracasó o no. El tiempo dirá si fracasó o no, pero todavía hay mucho camino por recorrer y lo que deberíamos hacer todos es dejar que las partes lo recorrieran en La Habana sin ofuscarnos. Es verdad que se necesita consenso nacional para el referendo, obviamente, pero no sabemos todavía qué vamos a juzgar o no, qué vamos a votar o no. ¿Y qué vamos a votar? Un comentario a algo que Margarita preguntaba y que Hernán hacía una reflexión. Yo creo que hay que olvidarnos del coco, aquí nos han presentado el coco de la Corte Penal Internacional y la legislación internacional. Mire, Margarita, este es el conflicto más largo en el mundo occidental, en un país importante, no en un paísito chiquito, en un país estratégico, en América Latina hoy, en un país que está creciendo, en un país que está jugando un papel importante en las relaciones internacionales. Un proceso avalado por Naciones Unidas. Naciones Unidas hace parte de los garantes, llevan los textos de los acuerdos, la participación de la sociedad civil la coordina. El secretario de Naciones Unidas vino a sancionar la ley de víctimas y tierras, que fue la cuota inicial del proceso de paz. El proceso de paz recibe apoyo del secretario de Estado norteamericano que viene, de los presidentes de la Unión Europea. Luego, si aquí avanzamos en una fórmula colombiana, que además sea avalada por la Corte Constitucional y sea votada en un referendo, que es lo que deben entender las FARC, estoy de acuerdo con Hernán en eso, ese proceso está blindado. Hay que olvidarse del cuento de que aquí va a venir la Corte Penal a juzgarnos a todos los que participamos en el proceso, además de las FARC. Eso no tiene ningún sentido. Pero Laura quiere intervenir y después el doctor Penagos antes de dar el paso a la obvita. Para aclarar una cuestión, la Corte Penal Internacional no resolvió el tema de la tensión, paz y justicia. Ese tema no está resuelto. Y hay mucho espacio, doctor Penagos, en el Estatuto de Roma para que se puedan respetar las opciones que eligen los países. Por ejemplo, la fiscal puede elegir no investigar, aunque los crímenes, por graves que fueran los crímenes y por el grave que fuera el número de víctimas, si eso no redunda en el interés de la justicia. Eso da un espacio muy, muy grande. Y estoy completamente de acuerdo con el senador Cristo en este sentido. ¿Qué es lo que hace que un actor internacional se entremeta o no en un proceso de transición? Sí. El respaldo político que tenga. La barrera de contención es el consenso alrededor del esquema. Por una razón, fíjese que las Cortes Nacionales Europeas con base en jurisdicción universal están investigando a militares del Cono Sur, del Congo, de Urundi. ¿Alguien se ha metido con los responsables del apartheid? Nadie. No hay corte nacional o internacional que haya... ¿Por qué? Porque la barrera de contención justamente es el respaldo político que hay alrededor de ese proceso. Muy bien, doctor Penagos. Estamos de acuerdo. Que el tema de la paz tiene que volverse no una política de gobierno, sino una política de Estado. Porque hoy entonces el tema del proceso de paz lo estamos evidenciando de cara a las posibles o a las futuras elecciones para el Congreso y para la Presidencia de la República. Y ahí ya empezamos a enredar todo. Entonces, si esto no se vuelve política de Estado, pues entonces uno también entiende que las FARC, cuando plantea que se suspendan las negociaciones, podría estar pensando en que vamos a esperar a ver quién queda de presidente, cómo queda el Congreso, para mirar a ver si aceptamos o no. Y es que esos son los mensajes que la gente lo va entendiendo como mensajes negativos. Si la paz se vuelve una política de Estado que esté por encima de los gobernantes que lleguen futuros, yo creería, senador Cristo, que no tenemos dificultad. Y si el presidente Santos se realige, sigue con ella. Y si viene otro presidente, tiene que avanzar en el proceso de paz en la medida en que sientan el respaldo popular de los colombianos. Pero si esto lo supeditamos a las próximas elecciones o si todos estamos simplemente cañando, perdónenme la palabra, dependiendo de qué pasan las elecciones al Congreso y a la Presidencia, estamos liquidados. No, un comentario... Una intervención cortica porque nos tenemos que ir a los mensajes corticos. El clima de pesimismo. No, un comentario muy... Sí. Yo veo que todo este clima de pesimismo que ha generado la actitud de las FARC, el día que se firme un acuerdo, ese clima de pesimismo cambia sustancialmente. Porque la gente lo que tiene es una desconfianza y una incredulidad bien ganada por las FARC frente a su actitud. El día que estén dispuestos a firmar un acuerdo de paz, la gente va a estar dispuesta a perdonar mucho más que lo que está dispuesta hoy. Muy seguramente será así. Vamos ahora entonces nuevamente con Laurita Correal y sus redes. Muchas gracias, Margarita. Y continuamos viendo qué opinan los colombianos en estos momentos en las redes sociales sobre el proceso de paz. Por ejemplo, arroba Maritza Acebet 11 nos dice deberían agilizar y llegar a acuerdos las dos partes ya que la violencia solo aporta dolor. Y arroba Ramiro Landines nos dice es una oportunidad para avanzar. Colombia debe mucho retraso a la guerra basta ya de violencia en el campo. Y arroba Barbosa JG nos dice ¿cómo confiar en un proceso con la guerrilla si a lo largo de la historia se han visto solo fracasos? Pues bien, y esto es lo que opinan en estos momentos los colombianos en las redes sociales sobre el proceso de paz y vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a quien tiene la palabra. El cine colombiano anda sobre ruedas y está de viaje por todo el país. Súbete a este recorrido y disfruta totalmente gratis de películas, cortos y documentales nacionales en distintos municipios del país. Colombia de película pone a rodar el cine nacional. Para mayor información ingresa en www.mincultura.gov.co Bueno, estamos nuevamente con nuestros invitados en Tienen la Palabra sobre el tema del proceso de paz en La Habana. Ya nos queda solamente el tiempo necesario para concluir. Entonces le doy la palabra en primer término al doctor Cristo porque yo creo que además hay que involucrar aquí un poco la posibilidad de que se haga una pausa como se ha planteado en esta última semana. La conclusión suya al respecto considerándose ese otro aspecto. Yo no soy amigo de las pausas, Margarita. Ya que estamos sentados démosle hasta que hagamos el acuerdo. A mí el cuento de la interferencia de las elecciones, de que todo proceso es político y todos los procesos en Colombia los últimos presidentes todos se han elegido por cuenta de este tema del conflicto, de la violencia. Unos porque se tomaron la foto con Tiro Fijo, otros porque anunciaron que iban a invadir y asesinar a Tiro Fijo y ninguno de los dos cumplió su propósito. Entonces, fundamentalmente yo creo que hay que seguir adelante y hay que jugarse la fondo por la paz como lo está jugando el presidente Santos. Yo lo que sí trataría es que en la mesa de negociaciones aborden más directamente los temas. Yo creo que hay que dejarse de tanto formalismo de que los ciclos uno o dos, que los decesos, hay que sentarse a trabajar en el tema de la paz. Y yo diría que hay tres temas fundamentales que hay que acordar de una vez y que en la mesa se deben definir. Primero, la oferta que tenga el gobierno a las FARC en materia de justicia. De una vez, ya está dado el marco jurídico, el gobierno debería definir para decirle a las FARC bueno, estamos dispuestos a llegar hasta acá en materia de justicia. Si ustedes contribuyen con la verdad, solicitan perdón. No sé cuál puede ser la oferta, ni un día de cárcel. Yo no descarto esa posibilidad, suspensión de las penas y con el principio de selectividad, en fin, o dos días o dos años de cárcel, lo que fuera una oferta. Segundo, definir también una oferta en materia de participación en política. que eso es clave porque nadie hace un proceso de paz para irse a la casa a leer las novelas de Vargas Llosa o de García Márquez, eso nadie lo hace. Y tercero, porque se le acabó al camino. Muy bien, doctor Penagos. Bueno, yo también creo que no se puede suspender el proceso. En Colombia, elecciones cada dos años. Lo que quiere decir es que si los procesos de paz son tan largos como lo dicen los que conocen del tema, pues entonces nunca se va a poder hacer un proceso porque siempre va a estar en medio de unas elecciones en el evento en que este no tuviera los efectos que tenemos. Así que no, hay que avanzar con el proceso y hay que seguir adelante, insisto, pero mandándole mensajes de tranquilidad a los colombianos. Y lo segundo es que también creo que en el momento en que se le presente a los colombianos todo el acuerdo, los colombianos van a ser mucho más proactivos frente al proceso. Entre otras razones porque yo recojo un poco las palabras del presidente de la República en el sentido de que nada está acordado hasta que todo está acordado y que va a presentar todo siempre y cuando sea un paquete completo para que los colombianos entiendan que aquí lo que se está jugando es el fin supremo de la paz. Desde luego que sí. Bueno, dejo para terminar a Laura Gil para que ella nos diga desde su punto de vista muy independiente de gobierno y demás qué es lo que cree, cuál es su conclusión frente a este tema que nos agobia un poco en este momento por la falta de credibilidad que hay entre los colombianos acerca del proceso. Mira, primero que no creo que el levantamiento de la mesa sea conveniente ahora, quizás más adelante pero levantarse de la mesa ahora desconoce que no estamos en la misma situación que el Caguán. Todavía hay mucha gente a los cuales nos tienen que convencer que no se pudo. No como en el Caguán cuando el consenso era básicamente generalizado que no se había podido. Dos, lo de la pausa a mí me deja perpleja Margarita por una razón y es que los que piden celeridad en el proceso ahora están pidiendo una pausa y yo no logro entender eso porque no nos digamos mentira vamos a votar en una plataforma o por la propuesta de paso o por la propuesta de guerra y las elecciones van a ser sobre eso con pausa o sin pausa. Y tres, quiero descatar algo a lo que se ha referido a la referencia el senador Cristo y es el tema de las víctimas. Hay una batalla acampada hoy en día por la voz de las víctimas. Las víctimas son ciudadanos como todos nosotros que tienen opiniones políticas muy diferentes. Unas están a favor del proceso de paz otras están en contra del proceso de paz pero hay muchas, muchas víctimas que están a favor de este proceso de paz. Yo creo que hay que visibilizarlas y que la FARC entienda que esas mismas víctimas que están a favor del proceso de paz también tienen exigencias que tienen que ser escuchadas. Y bueno Margarita yo creo que este es el primer programa de una serie de programas que yo creo que va a ser muy importante para que la opinión pública cada semana analice estos temas no solamente con los congresistas sino con todos los ciudadanos temas que nos interesan a todos los colombianos. Claro, aquí lo que tratamos trataremos de hacer es de darles un poco un montón de dientes para que puedan masticar cada uno de esos temas que preocupan y que como decía yo al principio del programa muchas veces se quedan en una atmósfera ambigua que la gente no comprende. De manera que gracias por la participación doctor Cristo Osto Penagos Laura, Laurita Correal y a ustedes la invitación para el próximo domingo a las 7 y media. Tienen la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!